¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! El día de hoy es lunes 6 de marzo y estoy súper, 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 súper contenta porque el día de hoy comencé un curso que no les había contado todavía, porque todavía estaba como que todavía no empezaba y todavía no sabía cuál iba a estar, todo el rollo, pero este curso es un curso para enseñar español como segundo idioma, o sea, enseñar español a extranjeros. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta, muy emocionada y desde la mañana, bueno, estoy ya en mi oficina improvisada, que ya bueno, saben que aquí es el estudio, pero miren, aquí monté mi despacho, tengo ahí el solecito, ¿por qué no? Y aquí tengo todas mis cosas. La verdad es que estoy súper, súper contenta, súper emocionada de esto y ya les iré contando algunas cositas más de este curso porque la cosa se pone interesante. Interesante muchachos, así que acompáñenme en esta nueva aventura, en esta nueva etapa de mi vida, así que nos vamos a comenzar con el curso de hoy. Hola chicos, ya hace rato que no les había contado nada de lo que había pasado, pero me entretuve muchísimo con el curso porque el día de hoy, como fue el primer día, solamente era como para conocer un poco la plataforma, porque el curso es una parte online, entonces hoy fue como que leer muchísimo y estar como viendo cómo funcionaba la plataforma, además cuáles eran como todos los espacios que había y que era lo que nosotros íbamos a utilizar y bueno, ya saben ese tipo de cosas que siempre que uno inicia un curso hay que, como que la introducción a todo, así que el día de hoy fue eso y al final me entretuve mucho como haciendo pruebas, viendo cómo funcionaban, investigando unas cosas y todo y ya son las 5 de la tarde creo y ahora, bueno, tengo, no tengo, voy a comer, estoy haciéndome un poco de arroz blanco sin nada y ayer hice caldo de pollo y quedó como caldito con verduras y a mi me gusta como que mucho servirme arroz con caldito así de pollo, verduras, limón, cilantro, cebolla, mucho limón, más limón y más limón y es lo que voy a comer ahora, ya después me voy a poner a limpiar aquí la cocina, estoy lavando ropa y después nos vamos de paseo con el panchis para que pues haga lo que tiene que hacer el señorito, el jovencito, el pequeño, el saltamontes de la casa y pues eso, gente llega como a las 8 de la noche, 8 y media me dijo, 8, 8 y media y este, y pues eso es el día, básicamente me lo he pasado sentada frente a la computadora, todavía no he grabado, voy a grabar todavía un video así que deseen suerte, todavía me queda una larga tarde, pero bueno, todo sea porque queden bien todo lo que estoy haciendo, todos los proyectos, los videos, las ideas que tenemos para videos y la verdad que espero que a ustedes les guste mucho y sobre todo que se divierta con el canal, que cada vez lo sientan como que más suyo, más propio y todos formamos parte de la ex serie así que nada chicos, voy a seguir aquí cocinando un poco y ya luego les veo, miren, esto no se ve nada apetitoso, pero vean, miren, este es el caldo de pollo pero ya sé, todo esto es como, está súper frío porque fue de ayer, ¿vale? y aquí estoy haciendo el arroz y ya está así que chicos, los veo pues más tarde, miren chicos, así queda mi plato listo para saborearse rico, rico, sabrosito, yeah bueno chicos, ya llegó el momento de salir con el panches de paseo y la verdad que está muy bien el día, casi no hace frío ni nada, está muy muy bien, aunque yo vengo, miren, súper abrigada, pero aún así vamos muy bien mi querido esposito me está haciendo un poquito de manzana, cosmosle y yogur sí, mi amor, con estas pintas sí, mi amor, feinate un poquito y mi panches esperando a que algo le caiga de la mesa eso nunca pasa ay, qué sí, mi bebé, ay, qué santo ay, tienes tu manzana a ver, ¿qué tienes ahí? mmm, qué rico, rico, sabrecito como el panches a ver, panches, cuéntanos, ¿qué manzana es mejor? ¿cuál le gustará más, la amarilla o la verde? no lo veas, mi amor, se distrae contigo, lo distraes sí, lo sé, eso me pasa, no solamente con perro creo que la verde tiene más éxito, que la mamá tiene más éxito creo que no, mi amor, no sé panches, el plan es que te comas tus manzanas manzana amarilla manzana verde nunca se sabe en esta casa uno mira inocente y ya de repente ya tiene ahí una manzana tiene media salchicha ahí bueno chicos, antes de que se me acabe la batería de esta cámara vamos a despedir este video Henry va a decir hola y adiós porque salió dos minutos de este video hola y adiós y pues nada chicos, la verdad es que fue un día se quedó un poco aburrida porque me la pasé todo el tiempo en la computadora pero esperemos que poco a poco esto vaya siendo cada vez más excitante sobre todo cuando Selena ahora sale con el desnudo que fue a ser seguramente el video de la semana ah, eso me debía haber contado será el video más visto del canal seguro pero bueno chicos, espero que tengan bonita noche que descansen, nosotros vamos a cenar unos más, otros menos sí, Panchis sigue guardando ahí sus manzanas esperando a que terminemos de prepararnos y pues esto pero bueno chicos, nos despedimos les mandamos muchísimos besos yo no voy a mandar besos salud y adiós adiós y nos vemos el día de mañana con otro video chao chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.